¿Le preguntaste alguna vez por el tren de Endaya, por la cita con Hitler? ¿Y qué me contestó? Que los trenes entonces no eran los de ahora, algo así me dijo. Que llegó tarde porque los trenes eran... Porque el tren llegó tarde. Hubiera ido en el AVE. No, porque quiso humillar a Gelo. Que va. Bueno, que va. Y yo que sé. ¿No? ¿Nunca te sentiste incómoda hablando de tu abuelo? ¿No has pasado malos momentos? Pues sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿qué le vas a hacer, no? Cuando eres una persona pública, como era él, pues es normal.